Es decir, a ver, no es un cáncer, no es signo de cáncer de mamá. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, sí, 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 ya está, sí, ya está, sí, se fatigó un poquito, sí, ya, sí, 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 ya, ya, está bien, sí, 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 mucho calor, mucho calor, mucho calor, está bien, sí, como que se fatigó, se fatigó un poquito.